Todo el mundo sabe que dentro del gobierno hay una parte, un partido, que es republicano y otro partido, otra parte, que es monárquica. Para nosotros eso es absolutamente legítimo. Es cierto que creo que lo que estamos descubriendo y conociendo de la monarquía en este país en los últimos años tiene que ver con la democracia misma y tiene que ver con la corrupción de una institución como la monarquía. Bueno, yo en primer lugar creo que eso es reírse del conjunto de los ciudadanos de este país porque el rey nunca se tendría que haber ido, no se tendría que haber fugado, no tendría que haber huido sino que debería de estar dando explicaciones a la justicia y al conjunto de la opinión pública sobre todo lo que se ha conocido en los últimos años. Gracias por ver el video.